Estas dos leyes establecían, sobre todo la primera, la obligatoriedad, primero para el propietario, pero también le daba la facultad al inquilino de registrar los contratos en un registro especial que se había creado en la AFIP. Eso en realidad, en la práctica, no tuvo mayor incidencia porque nadie registraba los contratos, me refiero a los de vivienda. Los contratos comerciales, obviamente, aunque no se registren en la AFIP, ya lo sabe, porque con el solo hecho de emitir una factura, ya la AFIP sabe el movimiento y que existe un contrato de locación. Entonces, el problema era con la vivienda. ¿Por qué? Porque no olvidemos que hay muchos monotributistas que no pueden justificar, por ejemplo, inquilinos, que no podían justificar el alquiler que pagaban, y le pedían al locador, o sea, al propietario que no registre el contrato. Entonces, en la práctica, no se registraron más que, se calcula, un 15%, no superó el 15% de los contratos que había. O sea, el resto no estaban registrados. No hay ningún problema, se pueden seguir registrando. Lo que pasa es que la AFIP formalmente dijo que ya no era obligatorio ahora. Pero la ley, es decir, el DNU, que es una ley, después de todo, es una norma obligatoria, que derogó a las dos leyes anteriores, desde el 29 de diciembre del 20 al 23, ya no es obligatorio registrar los contratos en la AFIP. Reitero, los contratos comerciales, por supuesto que se registren o no se registren, la AFIP los conoce perfectamente.